El inicio del nuevo cuatrimestre en las sedes de la Universidad de Guanajuato en León trajo consigo un incremento del 49.2% de alumnos inscritos, informó el rector de este campus, Carlos Hidalgo Valadez. Con la creación del colectivo Unidos por los Desaparecidos en León, Guanajuato, inicia el 2023 con 20 organizaciones dedicadas a la búsqueda de personas. 18 son colectivos de familiares de víctimas y dos son iniciativas ciudadanas que trabajan en el tema a nivel local. Dichas organizaciones se enfrentan al panorama de 3.165 personas desaparecidas y no localizadas. El Gobierno Municipal de Guanajuato ejerció 62.844 pesos para la reparación y mantenimiento de vehículos de síndicos y regidores en el año 2022. Lo anterior lo informó la Tesorería Municipal a través de una solicitud de transparencia.